Les leo. Para ganar dinero tenemos muchas limitaciones legales, pero son muchas más las limitaciones impuestas por nuestra escasa creatividad. Nosotros tenemos dificultades para tener ideas, pero muchísimas dificultades. Generalmente terminamos dando vueltas siempre en lo mismo. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que como la legalidad nos dice específicamente no se puede hacer esto y ya nos está dando la idea para decirnos después qué es lo que no se puede hacer. Nosotros quedamos como, digamos, paralizados ante eso que nos dice la ley como idea que no se puede hacer. Entonces, nos resulta realmente problemático desembarazarnos de todas esas ideas que están justamente en las prohibiciones, en los reglamentos, en las cosas que no se pueden hacer. Entonces, todo eso que se nos dice a través de los códigos, las leyes, los reglamentos, nos está trancando aún más. No tanto nos tranca, nos complica, nos inhibe por el lado de que nos dicen no, eso no se puede hacer, sino porque nos envuelve la cabeza, nos marea y nos resta creatividad. Quedamos pegados a esa idea. No podemos sino rumiarlas. Y seguimos rumiando hasta el último día. Algunas veces aparece alguien que se le ocurre salirse de la noria y se le ocurre algo, pero cómo no se me ocurrió a mí, si es obvio. Pero claro, pero qué genial, qué maravilla. Bueno, esas cosas son raras. Son raras porque nuestra cabeza se pegotea como si fuera, no sé, con una sustancia gelatinosa, con cada una de las cosas que ya sabemos que son negocios prohibidos. Por eso, nuestros grandes problemas no están en las leyes, como generalmente decimos. No, las leyes no prohíben casi nada comparado con lo que podemos crear realmente. Es insólito, pero casi no hay nada prohibido si lo comparamos con la infinita cantidad de cosas que aún no se nos han ocurrido.